¿Qué tal amigos de Cancún Channel y Contrapunto Noticias? Mi nombre es Jimena Aquino y hoy tenemos el honor de recibir en las instalaciones a Margarito Kamal May, un representante de la comunidad maya, traductor e historiador de padres originarios de la península de Yucatán. Es nacido en Quintana Roo, bienvenido. ¿Podría traducirnos para que la audiencia nos entienda? Que muchas gracias Jimena por la invitación y me siento muy contento de estar con ustedes en esta entrevista aquí en este lugar. Igualmente. ¿Cómo conoció a Eduardo Bando Martínez? Hace como 15 años lo conocí cuando estaba aquí trabajando como representante de gobierno y como secretario del trabajo. Fue en diferentes ocasiones de gestiones a favor de la comunidad indígena maya que represento. De ganar su planilla y quedar en el cabildo de Bento Juárez, ¿cómo apoyaría a sus hermanos indígenas? Estaríamos promoviendo leyes, normas, acuerdos y todo lo necesario para tener la oportunidad de apoyar como autoridad a nuestros hermanos indígenas en la promoción de la cultura misma, de la lengua y pero sobre todo de los derechos humanos de la comunidad en general. Es lamentable que poco a poco se vaya perdiendo el dialecto maya. ¿Usted cómo fomentaría que las personas no lo pierdan? A través de los programas que se implementarían y se promoverían estaríamos invitando a todos los padres de familia de indígenas mayas que existimos en Quintana Roo, especialmente los que radicamos en la ciudad de Cancún, que nos convirtamos en los principales maestros con nuestros hijos, con nuestros nietos y podamos enseñarles lo que es nuestra cultura, nuestra lengua, pero sobre todo que no que no se avergüencen de decir lo que son, lo que somos como indígenas, como tales, como un pueblo muy especial. Para Margarito, ¿qué significa el medio ambiente? Significa algo muy importante y no solamente para mí, sino también para toda la comunidad indígena. Somos promotores del cuidado del medio ambiente y de nuestros recursos naturales. Somos conscientes y conocedores que los que vivimos en el norte de Quintana Roo, todas las comunidades y pueblos indígenas rurales, pertenecemos a la cuenca hidrológica de la península de Yucatán y es una tarea muy importante que tenemos y lo hemos hecho siempre, cuidar el agua, cuidar nuestros recursos naturales, la flora y la fauna. Muchas gracias Margarito por otorgarnos esta entrevista. Muchas gracias Jimena por la oportunidad de estar en este programa y de esta entrevista. Que el Dios Eterno le siga bendiciendo. No olvides seguirnos en nuestras diferentes plataformas. Hasta la próxima. Gracias.